Hola familia millonaria. Si quieres ser de los hinchas más informados y recibir de primera mano las últimas noticias de River Plate, dale un me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. El muñeco debe enfrentar este domingo a patronato de Paraná, y ante la ausencia de Beltrán se le generan dudas para armar el frente de ataque. El más grande trabajó por la mañana en el River Camp pensando en patronato. El muñeco analiza algunas alternativas y tiene algunas dudas en la conformación de la delantera. Luego de la tremenda goleada ante estudiantes en el Monumental, el millonario cambió rápidamente la mentalidad y puso el foco en patronato, su próximo rival. Es que el equipo del muñeco no tiene margen de error en el campeonato si quiere mantenerse con chances de pelear el torneo, más allá del objetivo de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores. Por eso, el objetivo es llegar al encuentro del domingo con jugadores recuperados y con la posibilidad de repetir a la mayoría de los jugadores que vienen de ser protagonistas del último encuentro en Núñez. El susto de esta semana lo dio Lucas Beltrán, que pidió al cambio cuando iban apenas 35 minutos del primer tiempo del encuentro ante estudiantes. El delantero sintió un pinchazo y al día siguiente se realizó estudios para la gravedad de la lesión. Lo bueno fue que zafó del desgarro, pero al ser exigido este viernes por la mañana quedó en evidencia que no estaba al 100%. Por esta razón, el muñeco decidió que no viaje hasta Paraná y se quede recuperándose en Buenos Aires pensando en la seguidilla de partidos que se vienen. La ausencia de Lucas Beltrán abrió un interrogante a la hora de armar el equipo para el partido del próximo domingo. Más allá que es un hecho que el centro del ataque será ocupado por Miguel Borja, resta determinar quién o quiénes serán sus acompañantes. Y a partir de ahí entran a correr tres opciones para conformar el ataque, el ingreso de Solari, tal como sucedió el último partido, el regreso de Suárez, que está cada vez mejor físicamente, o un tridente ofensivo con Solari o Suárez por un extremo y la reaparición de Barco por el otro, que también aporta desequilibrio. Los cambios que hizo Gallardo en el encuentro contra Estudiantes dieron resultado, los tres ingresaron desde el banco, marcaron su gol y tuvieron su desahogo. Hay una disputa para volver a meterse en el equipo y la competencia interna es cada vez más fuerte. Ahora, despenderá de la decisión que tome el entrenador y si vuelve a cambiar el sistema para darle rodaje a los delanteros que vienen animados y en buena racha. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo armarían el ataque para este partido? Comenten. Hasta la próxima millonarios, estén atentos a las próximas noticias.